Diario de México Convierten a vecinos en vigilantes La instalación de alarmas vecinales en la delegación Miguel Hidalgo como parte de un programa impulsado por el titular de la demarcación, Víctor Hugo Romo convierte a vecinos en vigilantes Un dispositivo que ayudará sin duda a inhibir, a atender las situaciones de emergencia, de delincuencia En esta primera etapa en 35 colonias de nuestra delegación contará con 30 alarmas en los cuadrantes más complejos donde puede haber un riesgo mayor de robo a casa habitación de robo a trascente, de robo a negocio y otras incidencias delictivas Cada alarma incluye 6 controles electrónicos para su activación además de un letrero indicando la ubicación del sistema de seguridad con el objetivo de inhibir a los delincuentes de cometer delitos en las zonas Luego de la activación de la alarma se envía una señal de geolocalización al centro de inteligencia de la delegación quien da aviso a los policías del cuadrante más cercano para que acudan a auxiliar a los vecinos Buenos días, soy el comandante del cuadrante 5, policía 1, 81, 9, 6, 7, 7 Se activó la alarma 01, ¿en qué le puedo servir? Diario de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!